Todos los... se iban relajando, mis párpados, mi nariz, mi boca. Yo no me había dado cuenta del estrés que yo llevaba acumulado después de una semana de dolor. Qué tensionado tenía toda mi cabeza. Hasta ese momento que noté esa relajación con la soyisa. Y quiero explicaros un poquito mi experiencia que tuve en la sesión de sanación con Rosy. Y la verdad es que mi propósito es por si le sirve a alguien, mi testimonio. Y bueno, contaros que yo padezco de migrañas. No me suelen dormir a menudo, pero a equis tiempos sí me dan. Esa última vez, la verdad, me dudó una semana y fue bastante fuerte. Mucho dolor día y noche. Me afectaba la visión, me imposibilitaba hacer cosas de mi día a día. Bueno, solo quería estar pues a oscuras y en silencio y que nadie molestara. Pero claro, el día a día sigue y eso pues no es posible. Entonces coincidí con Rosy y con unos compañeros más. Y salió ese día el tema de mi migraña. Con lo cual yo en principio no caí en Rosy, no porque no conociera cómo es ella ni la magia que hace con sus manos. Pero en ese momento no caí. Entonces mis compañeros me dijeron, bueno, ¿y qué tal si te puedo ayudar Rosy? Y en todo el momento pues como es amor puro y tiene un corazón tan grande. Ella dijo, sí, claro, yo te ayudo. Y en ese momento vi la luz. Dije, voy Rosy, estoy en tus manos. Y haz conmigo lo que quieras en ese momento. Entonces me pidió permiso. Y por supuesto yo se lo permití. Y empezó la sesión. Recuerdo que en ese momento yo cerré los ojos. Yo no vi a Rosy con mis ojos hacer esa magia que tiene, que hace con sus manos. Pero sí la sentí. Y al final creo que eso es lo mejor que puedes tener en una sesión de Reiki o de cualquier terapia que hagas. Entonces sentí esa energía, sentí como un hormigueo, una sensación de tranquilidad. Yo respiré, seguí las indicaciones de Rosy. Y sentí esa tranquilidad, esa paz en el momento. Y como poco a poco en mi cabeza todos los músculos, todos los... Se iban relajando, mis párpados, mi nariz, mi boca. Yo no me había dado cuenta del estrés que yo llevaba acumulado después de una semana de dolor. Qué tensionado tenía toda mi cabeza. Hasta ese momento que noté esa relajación. Y poquito a poco, mientras yo iba todavía serenándome más, iba concentrándome más. Y Rosy iba haciendo su obra. Bueno, yo sentía como si, poco a poco, como si unos hilitos. Y de esos hilitos de energía saliera todo ese dolor que yo tenía. Ese dolor iba saliendo, iba desapareciendo. Recuerdo esa luz azul que tenía delante, como delante mío. Salud y me invadió de paz, me invadió de tranquilidad. Y cada vez iba disminuyendo cada vez más ese dolor que yo tenía. Cuando acabó la sesión, yo solo quería dormir y meter en la cama después de toda esa semana. Y sí, esa noche dormí muy bien, como hacía mucho tiempo que no dormía. Y al día siguiente ya no había rastros de dolor. Mi migraña desapareció. O sea, fue magia. Entonces quiero agradecerle primero de todo a Rosy porque me alivió, porque me ayudó muchísimo. Y los seres que sé que la ayudaron y estuvieron allí. Y decirles que sí, por si acaso, le sirve a alguien. Y piensa que con una terapia de reiki, de sanación, pues no se alivia dolores. O decirles que sí, que se animen y que se den esa oportunidad. Así que gracias por escucharme y gracias, Rosy, por todo. Un abracito grande.